Bueno, se sacaba todo el mundo acá, Rodríguez recupera al chino y se viene el Cali, pelota profunda, Rivera no alcanzó a controlar bien, la pelota adentro, Juan Gómez, ahí está, ahí está, ahí está, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Cali! Señoras y señores, en 25 de juego una pelota recuperó el Deportivo Cali y en el medio de errores de la saga de Fortaleza apareció Juan José Córdoba, simplemente sencillito y tranquilito para mandarla a guardar, para que se venga el primero del cuadro Azúcar, que busca su primera victoria, Deportivo Cali tiene uno, Fortaleza cero, Juan José Peláez en Winsport más. Bueno, iremos con el profe, pero qué buen gol que se gesta. Se cayó la llamada. No, ya no se cayó, ahí lo escucho, profe. Se cayó la llamada, se cayó la llamada. Mientras retorna la llamada Estefanía ¿Cómo se vive el primero en los bancos? Bueno Profesor Juan José Lo invito al bar, venga conmigo Vamos Y ya sabemos que puede pasar Después de que el árbitro lo invitan Lo invitan al bar Pero es ya el posicionamiento Amplio que tiene Deportivo Cali Con este muchacho Castillo por la zona izquierda Es otra alternativa que se le abre Al cuadro verde y blanco, es un muy buen cambio No, no toca pelota Para mí es penal Le atraviesa completamente la pierna El defensa Creo que llega a destiempo Cuando ya el delantero Había punteado la pelota Se le va larga así Pero lo alcanza a tocar el defensa Le atraviesa la pierna derecha Y lo desequilibra 3, 2, 1, penal Penal Penal, penal, penal Y recontra penal Listo pues Entonces Aquí tendrá la oportunidad el Cali Para irse arriba con el segundo Aquí está la acción Alcanza a quitar la pelota a Castillo Le atravesa la pierna Claramente le corta la carrera Le obstaculiza la carrera Mire la pierna derecha del uno La pierna derecha del otro No puede pelado Castillo Ya hacer pie Para después Tratar de controlar un balón Que efectivamente se le iba largo Pero es el penal Evidente del defensa Bueno y va el chino Un viejo conocido De los ángeles Mi estimado Carlos Aquí se confirma El acierto del cambio El acierto de la lectura Y la ejecución Con el cambio en Deportivo Cali Al ampliar las posibilidades Por la zona izquierda Con este pelado Castillo Bueno Y tendrá la oportunidad el Cali De irse Con uno más de en ventaja Aquí está Luis Sandoval Ex Fortaleza El chino en tres En dos En uno Gol Del Deportivo Cali El chino Sandoval Pierna derecha Y adentro Para mandarla a guardar Y arrancando El segundo tiempo Cali mete el Segundo Sí Para meterle más tierra De por medio A esta importante victoria Que empieza a acomodar El cuadro azúcar De Colombia En cincuenta y dos El tiempo global Cali tiene dos Fortaleza cero Juan José Peláez En Winsport Más Que buen delantero Que es este Que es este Sandoval Que jugador tan Tan inteligente En la cancha Tiempista Por demás Seguro al ejecutar Porque ya había El